Los poltergeists caen en la clasificación de fenómenos paranormales precisamente porque no se han podido definir concretamente. No existe una base científica comprobada para poderles ya separar del resto de los fenómenos y por eso caen en la categoría de fenómenos paranormales. Los poltergeists existen definitivamente, sí. Vienen del alemán, el término, como tantos otros términos nos vienen, ¿verdad? Que significa que por años han estado siendo estudiados. Polter significa ruidoso y geist es espíritu, con lo cual se reconoce que hay un espíritu ruidoso. Están en las casas, en las oficinas, incluso en terrenos abiertos se pueden encontrar. Y vamos matizando para saber específicamente cómo se van manifestando según el local y las personas que se encuentren donde están. Un poltergeist se manifiesta, empiezan digamos poquito a poco, pisadas que se sienten, luces que parpadean o se encienden por completo, una puerta que se abre o se cierra, objetos que cambian de lugar y nadie los ha movido. Y lo que empieza a sorprender a las personas es cuando comienzan a ver estas manifestaciones en vivo y en directo. Por ejemplo, estamos en una biblioteca ahora. Imagínense que uno de esos libros saltara del estante sin que en mano alguna lo moviera. ¿Qué podría ocurrir? Porque estamos hablando de estos temas. Y cuando hablamos de los temas que tienen que ver con los poltergeists, con los espíritus ruidosos, ellos les gusta manifestarse. ¿Algo está mal, mamá?